En el lago de Pascua Un día, una tarde me fui a refrescar Cuando vi yo a una linda morena En su lancha pescando charas Tan bonita con su palda ampona Y en su blusa estampada una flor Pregúntele cómo se llamaba Y sonriendo se puso a cantar Soy de Michoacán, soy de Michoacán Soy de Michoacán, soy de Michoacán Mi nombre seré, diré, dirá no Vaya niña que sí me gustaste Y contigo me quiero casar Mire cómo me explico en mi tata Que se encuentra jurada sin ganas Si mi tata da el consentimiento Y si usted me quisiera en verdad Le demuestro por qué las caras En el amor es lo que haré en mi tata Soy de Michoacán, soy de Michoacán Mi nombre seré, dirá, dirá, dirá mar Soy de Michoacán, soy de Michoacán Mi nombre seré, dirá, dirá mar Ay, qué triste me encuentro, señores De regreso por Apaxingán Y dijeronme los pescadores Que su tata ya se la llevó Le he buscado por todo Canixio Por Uruapan, Capu y Cherón Y su canto me sigue latente En mi mente por todo el lugar Soy de Michoacán, soy de Michoacán Mi nombre seré, dirá, dirá mar Soy de Michoacán, soy de Michoacán Mi nombre seré, dirá, dirá mar Soy de Michoacán, soy de Michoacán, mi nombre seré, mi nombre seré, mi nombre seré, mi nombre seré. Soy de Michoacán, soy de Michoacán, mi nombre seré, mi nombre seré.